Gracias. Yo tenía la oficina de cumplimiento e integridad aquí en el Banco Mundial. Nuestro trabajo tiene que ver con las entidades que han trabajado en la lucha contra la corrupción, en las actividades de financiamiento del Banco Mundial y abordando a estas empresas que han sido sancionadas y que luego han tenido que adoptar medidas para salir de la lista de sanciones. Estoy aquí con excelentes colegas. Van a escuchar de parte de Martin Benderson, que es director asociado de Acción Colectiva y Alianzas en la Red Marítima contra la Corrupción. Cristina Ritter, que es jefa de Gobernanza y Lucha contra la Corrupción del Pacto Mundial de la ONU. Antes estaba en otra área. Frank Brown, que es director del Centro de Lucha contra la Corrupción y la Gobernanza. Jeffrey Sallet, que es un socio de Ernst & Young. una buena combinación de oradores que representan a distintos tipos de actores en la lucha contra la corrupción. Y en este panel realmente queremos concentrarnos en el papel de las empresas del sector privado y el papel que pueden desempeñar en cuanto a dar el ejemplo e impulsar acciones colectivas, impulsar buenas prácticas empresariales. Sin más, vamos a empezar con algunas preguntas. Nos gustaría empezar con Frank. Frank, uno de los principales retos. Frank, dos, ah, disculpen. Vamos a tener una encuesta primero. Mismo procedimiento de ayer, saquen sus teléfonos, saquen fotos de quien tienen sentado al lado. Ese es un chiste. listos mark si jeff tiene su teléfono así que él puede participar y mientras esperamos los resultados de la encuesta no olviden que en la parte posterior de la sala hay auriculares para quienes deseen escuchar la interpretación al español el francés y el árabe la pregunta de la encuesta es que cree puede contribuir el sector privado a la discusión sobre la lucha contra la corrupción a con 43 por ciento del sector privado es una fuerza positiva neta de 21 por ciento el sector privado es una fuerza negativa neta y el 35 por ciento dicen neutro se espero que para el final de esta hora muchas más personas contesten a yo creo que el sector privado es una fuerza positiva neta uno no puede luchar contra la corrupción sólo con un lado de la ecuación yo creo y creo que los panelistas aquí consideran que el sector privado puede desempeñar un papel fundamental en estos esfuerzos ahora llegamos al 44 por ciento por la respuesta convertimos a alguien 45 así que parece que soy muy convincente frank primera pregunta para usted uno de los retos principales que las personas ven en el horizonte en la comunidad contra la corrupción probablemente sea la reconstrucción de ucrania las estimaciones dicen que costará más de un billón de dólares el llevar adelante ese esfuerzo de reconstrucción en su opinión qué papel puede desempeñar el sector privado en esa reconstrucción y en ayudar a garantizar que los fondos se usen con integridad y que no sean objeto de corrupción usted trabaja con un eje en este momento en ucrania que piensa gracias lisa es un gusto estar aquí veo tantas caras conocidas creo que esta es una buena pregunta para empezar primero porque la guerra es un tema de hoy vimos los nuevos acontecimientos en rusia y también debido al papel del sector privado en ucrania que ha ayudado a delinear el enfoque de mi ong en cuanto a la lucha contra la corrupción en todas partes permítanme darles algo de contexto y luego pasaré los resultados de una encuesta que tenemos en el terreno en ucrania en este momento con pymes mi ong sipe nosotros abrimos nuestra oficina en ucrania hace unos 12 años y estábamos en el terreno desde 2014 cuando hubo una serie de manifestaciones en las calles y algo de violencia que llevaron a que se derrocara el presidente yanakovich nuestra ong se concentra en el sector privado y la corrupción debido al papel que estas pymes desempeñaron en las protestas los dueños de estas pequeñas empresas estaban en la calle y también pagaban para que los estudiantes y los jubilados y otras personas fueran a participar en las manifestaciones que llevaron a reformas en ucrania reformas adoptadas por otros gobiernos sus que ocurrieron luego y tenían una enorme arquitectura en ucrania estas organizaciones civiles y gracias al fmi se generaron una serie de condiciones que significaron que el gobierno tenía que adoptar ciertas medidas lo hicieron con renuencia ucrania es el foco de mi ong debido a la guerra pero también para ver si las pymes pueden desempeñar un papel positivo cuando pasemos a la reconstrucción la reconstrucción como lisa decía podría costar hasta un billón de dólares y hay un enorme potencial de corrupción con esas cifras también con respecto a las estructuras cleptocráticas y oligárquicas que todavía están presentes en ucrania y también podrían podría socavarse la actitud del occidente con respecto a este proceso lo que sería muy destructivo por eso tener en cuenta este elemento de la corrupción durante la reconstrucción va a ser muy importante y luego tenemos lo que tiene que ver con la democracia mi ong se concentra en el fortalecimiento de las instituciones democráticas también no sólo la lucha contra la corrupción nosotros hicimos una encuesta con 250 participantes hasta el momento pymes de toda ucrania y los resultados son interesantes en parte porque muestran en qué medida estas pequeñas empresas quieren ser parte de la reconstrucción quieren trabajar con empresas de la unión europea para que vayan a restaurar el país y eso es importante porque esas empresas occidentales como escucharán de parte de otros panelistas son parte de legislación contra la corrupción muy rigurosas y afrontarían delitos penales y también un riesgo reputacional si participan en actos de corrupción otro aspecto de la encuesta que fue interesante es que hay un gran nivel de sofisticación de parte de estas pymes en cuanto a la arquitectura contra la corrupción en ucrania donde es posible hacer denuncias y que mecanismos para obtener algún tipo de resarcimiento están allí para las empresas que se ven afectadas negativamente por la corrupción tienen y vemos como ejemplo de estas legislaciones una ley del reino unido contra la corrupción que dice que si una empresa puede demostrar durante la investigación que no tiene procesos adecuados para la luchar contra la corrupción ese es un factor de mitigación en el proceso judicial y el 31 por ciento de las empresas de ucrania conocen esta ley si bien esto no existe en ucrania y les voy a dar otro elemento que surgió de esta encuesta y que nos desconcertó un poco la principal razón dijo el 60 por ciento de las personas de estas empresas para tener medidas contra la corrupción son de índole moral son normas sociales no tienen que ver con el temor a las sanciones sino que tiene que ver con hacer las cosas correctamente y en los demás hablaron del riesgo reputacional un 40 por ciento dijo esto así que no es que temen que los pescan temen pasar la vergüenza de que se sepa que han hecho algo así quieren y yo creo que es importante entender esto porque esto tiene ramificaciones para el trabajo que la comunidad contra la corrupción hace en todas partes esto apunta un segmento de la comunidad empresarial que está muy motivada a impulsar el cambio político necesario para adoptar reformas contra la corrupción no están complacidos con el statu quo y están dispuestos a asumir riesgos a veces riesgos políticos para cambiar las cosas las multinacionales las grandes empresas a menudo están contentas con el statu quo no quieren un cambio radical espero no haber respondido tomando demasiado tiempo espero que esta respuesta les haya servido también para saber que consideramos como los elementos positivos de la labor con el sector privado gracias frank frank hablo de los motivadores las normas sociales para que las empresas no participen en actividades de fraude y corrupción voy a pasar a cristina porque el pacto mundial de la onu tiene una perspectiva similar pero un tanto distinta porque compromete a las empresas miembros a una cierta norma de conducta no es una ley en diversas áreas de derechos humanos trabajo protección ambiental y la lucha contra la corrupción de qué manera cristina este pacto mundial de la onu disemina buenas prácticas de manera tal que las empresas las adopten muchas gracias gracias por la pregunta gracias por invitarme a este evento voy a empezar explicando qué es el pacto mundial de la onu en que en caso de que algunos no lo conozcan esta es la oficina de la onu que trabaja con el sector privado somos la principal iniciativa de sostenibilidad corporativa en el mundo con más de 22 mil empresas participantes en 162 países y como usted decía las empresas que se convierten en miembros del pacto mundial adoptan elevadas normas en distintas áreas como la lucha contra la corrupción y otros temas importantes como el género y la gobernanza nosotros no sé si trabajamos sobre las buenas prácticas a través de nuestra propuesta de valor lo que se traduce en cuatro oportunidades de trabajo en primer lugar el conectarse en liderar aprender y comunicar voy a hablar un poco más estos cuatro pilares conectar queremos que las empresas aprendan unas de otras tras que trabajen de consumo y también que trabajen con otros actores porque como decía al principio usted y también como establece la convención el convenio de la onu sobre la corrupción tenemos que tener un enfoque compartido para afrontar la corrupción queremos que las empresas trabajen mancomunadamente que aprendan las unas de las otras y lo hacemos a través de redes locales estas redes locales establecen en todo el mundo y cuando las empresas participantes de un país se reúnen organizan una especie de asociación y desde la sede nosotros trabajamos con las redes locales por ejemplo para invitar a las empresas a eventos para tener capacitaciones y también a la vez en el otro sentido cuando las empresas organizan algo en el terreno nos piden nuestro conocimiento y guía nosotros nos reunimos con estas redes locales cada dos meses así que lo hacemos con frecuencia a través de nuestro grupo de trabajo hago sobre la gobernanza y la lucha contra la corrupción nuestra comunicación con las empresas se hace mediante ese canal pero además conectamos a las empresas con otros interesados lo hacemos participando en estas conferencias importantes tratando de ampliar la voz del sector privado en el ámbito mundial de la lucha contra la corrupción también tenemos centros regionales y estas redes locales y centros regionales nos dan una idea de qué es lo que está ocurriendo en el terreno para que también podamos generar directrices a nivel mundial que tengan sentido que respondan a los retos locales también tenemos dos eventos importantes este año nuestro evento insignia es la cumbre de líderes esto tendrá lugar en septiembre y habrá una sesión sobre integridad empresarial también trabajamos con la oficina de las naciones unidas para la droga y el delito y también tendremos el trabajo mediante el estado en la conferencia de las partes en diciembre todos estos eventos nos llevan a la segunda oportunidad de labor que tiene que ver el líder con el liderar una vez que sabemos cuáles son las prioridades a nivel local regional y mundial una vez que las identificamos y generamos una agenda y decimos bueno estos son los tres temas que debemos abordar este año entonces podemos crear un es decir un laboratorio de pensamiento donde las empresas pueden reunirse para hablar de maneras en que pueden afrontar y llevar adelante estas prioridades esto nos permite generar herramientas que podemos aplicar a nivel mundial y adaptarlas con nuestras redes locales para las realidades en el terreno también queremos que nuestras empresas lideren participando o amplificando su voz promoviendo determinadas políticas por ejemplo participando en eventos mundiales y también a nivel nacional mediante una acción colectiva una vez que estas directrices y herramientas están listas nosotros las diseminamos a través del pilar de aprendizaje esto significa el convertir estas directrices en actividades de fortalecimiento de las capacidades seminarios web que llamamos módulos de aprendizaje electrónico o aceleradores o trabajo en profundidad o deep dives esto permite que las empresas puedan llevar esto a la práctica por último el último pilar es la comunicación esta es una manera de que rindan cuentas estas empresas las empresas que son parte del pacto mundial tienen la obligación de informar cada año acerca de su progreso es lo que llamamos una comunicación del progreso logrado nosotros queremos convertir este mecanismo en un mecanismo digital las empresas deben responder un cuestionario en línea y eso nos permite recopilar datos que luego podemos usar para tomar decisiones en función de los datos para nuestra programación y así podemos completar el círculo y saber qué prioridades deben ser consideradas en primer lugar así que la idea es conectarse con otros interesados definir prioridades definir una agenda porque no contamos con recursos ilimitados tenemos que ser innovadores generar soluciones tal vez a nivel mundial y también traducirlas a las realidades en el terreno y también tenemos que hacer que las empresas rindan cuentas muchas gracias muchas gracias Cristina yo escucho a Cristina acerca de las empresas conectadas y trabajando con otros actores y las empresas que persiguen una determinada agenda y que las empresas deben rendir cuentas y hagan que otros rindan cuentas esto me lleva muy bien a lo que hace la red marítima contra la corrupción Martin tiene una historia muy interesante y este es un ejemplo en que la industria ha tomado la iniciativa de trabajar mancomunadamente para afrontar los problemas de corrupción que la industria afronta en este momento la industria marítima podría decirnos un poco más acerca de la red y de sus orígenes y su modelo de trabajo sé que han trabajado en Nigeria, Argentina y en otros lugares muchas gracias Lisa ayer me gustó mucho cuando escuché que en uno de los paneles hablaron acerca de la necesidad de tener más trabajo donde se incluyeran a distintos actores es un gusto por eso poder estar aquí para hablar acerca de la red marítima contra la corrupción les voy a comentar por qué existimos y qué hacemos esta red es una iniciativa liderada por la industria la industria marítima colabora con la sociedad civil y otros actores para limitar la corrupción en el comercio marítimo la iniciativa se generó hace 10 años de parte de empresas de navíos para eliminar la corrupción en el sector marítimo por qué surgió esto parte de la respuesta es que había un endurecimiento de la legislación contra el soborno hicieron que en el Reino Unido el pago de sobornos fuera ilegal creo que lo que también importó es que había empresas que querían hacer algo como encomunadamente y se dieron cuenta de que no podían resolver las cosas por sí solos eran algunas de las empresas mercantes más grandes pero no podían hacerlo solas había una expectativa de que ellos entregaran bebidas alcohólicas cigarrillos y demás cuando llegaban a un puerto para poder tener sus inspecciones aprobadas el cambiar esta cultura bueno no es algo que se hace de la noche a la mañana requiere diálogo con proveedores, con pares, etc. y por eso es que se vio que se necesitaba una plataforma colectiva hoy contamos con más de 200 empresas de este ámbito como empresas que son miembros los números que estamos representando importan porque nos dan una posición más robusta cuando estamos tratando con gobiernos y con autoridades portuarias ahora nos escuchan tenemos muchos buques que entran y salen de diversos puertos cuando actuamos de manera colectiva y rápidamente podemos tener impacto en esos puertos si nosotros juntos coordinamos una cadena contra la corrupción rechazando los intentos de actividades corruptas esto es algo que hacemos por ejemplo en el canal de Suez y en otros países con buenos resultados voy a hablar acerca de cómo estamos eliminando la corrupción marítima lo hacemos considerando la oferta y la demanda de la corrupción la oferta las empresas mercantes y del otro lado quienes reciben estos elementos hay que ver cómo trabajar a nivel interno con la corrupción nuestros miembros reciben apoyo mediante diversas herramientas los módulos de evaluación del riesgo capacitaciones brindamos estas capacitaciones a capitanes a quienes tienen los cargos más importantes en las organizaciones y también en los buques para que también los capitanes y las personas a borde que son los que afrontan en los puertos la corrupción estén capacitados el ser miembro también significa que uno tiene que mejorar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento a nivel interno tienen un determinado periodo para mejorar y si no mejoran podemos expulsarlos de la organización esto significa que así podremos incrementar el nivel de cumplimiento de todas estas empresas sabemos que si las empresas mercantes mejoran sus propias medidas esto tiene efectos positivos sobre las empresas que son proveedoras de ellos nosotros obviamente podemos también tenemos programas de corrupción para la lucha contra la corrupción cuando la corrupción es un reto nosotros por eso tenemos iniciativas contra la corrupción en Nigeria Ucrania y otros países en colaboración con el gobierno y las autoridades portuarias la aduana y también la cadena de suministro local y también con socios de la sociedad civil que facilitan y lideran el diálogo con el público y el sector privado en las labores contra la corrupción para mejorar la situación en esos países y puertos específicamente y esto es algo que hemos hecho por unos 10 años y que ha dado lugar a mejores regulaciones más transparencia en torno a la normativa mejores mecanismos de rendición de cuentas que sea posible apelar decisiones etcétera tratando de fortalecer la rendición de cuentas de todo el sector por decirlo de alguna manera nada de lo que hemos logrado habría sido posible sin el respaldo de la industria pero esto ha sido también le han dado la bienvenida a esto los distintos gobiernos y los socios de la sociedad civil y también finanzas internacionales que apoyan muchas de estas iniciativas y que nos permiten trabajar en reformas regulatorias en distintos lugares del mundo todo esto es muy importante y también intentamos dirigirnos al lado de la demanda que proviene del sector público finalmente la última cosa que hacemos es trabajar con políticas y la organización internacional marítima que regula todas las cargas marítimas hemos empezado a conversar para hablar sobre anticorrupción que hasta el momento no lo habíamos hecho y por primera vez todos los estados miembros han aprobado esto diciendo que lo que los gobiernos y empresas tienen que hacer para luchar contra la corrupción en los puertos hay que establecer estos procedimientos para eliminar oportunidades de corrupción y tener este tipo de documentos es una forma de iniciar el debate o la conversación y de esa manera ir a otros puertos para llamarles la atención sobre el tema También puedo decir algunas palabras sobre el trabajo que hemos hecho en Nigeria para darles ejemplos de cómo lo hacemos en la práctica desafortunadamente no sólo a pampa nuestro socio de la sociedad civil no pudo estar aquí porque ha sido el héroe que ha liderado el esfuerzo pero comenzamos hace como 10 años a trabajar en Nigeria porque parecía un país que nos desafiaba pero tenía mucha carga marítima y entonces nos dimos cuenta que la gobernanza en el sector portuario no era muy buena y los inspectores no sabían realmente lo que tenían que hacer para hacer una inspección no había una guía o operaciones estándar que había que hacer tomar decisiones o normas éticas en varias de las agencias gubernamentales entonces nos sentamos a hablar con inmigración aduanas para desarrollar estos documentos establecer un código ético y obviamente esto era algo que lo hacía el gobierno de Nigeria pero estuvimos ahí para apoyar el proceso después de algunos años vimos gran progreso y nuestra iniciativa fue apoyada por la oficina del vicepresidente y después teníamos un marco de trabajo bastante establecido transparente y formas para hacer reclamos pero el reto que se enfrentamos ahora era que la industria no cambiaba porque continuaban operando como lo habían hecho siempre sin cambiar y todos en Nigeria eran muy corruptos en ese momento esto fue en el 2019 con finanzas del gobierno danés empezamos a iniciar un nuevo concepto de anticorrupción que le llamábamos la oficina de ayuda de anticorrupción usted podía llamar a ese lugar pero nadie quería hacerlo se reían decir porque le voy a reportar al gobierno si es que veo algo de corrupción me van a penalizar y esto nos hace volver al tema de esta sección de esta sección nos dimos cuenta que teníamos que estrapasar ese punto de desconfianza y ser como el intermediario y establecimos este llamado de ayuda donde las empresas podían reportar algo que veían de corrupción y nosotros ir al gobierno a reportarlo como funcionaba esto en la práctica era que cuando llegaba un barco nos enviaban una notificación diciendo voy hacia Nigeria si hay un inspector que suba a pedir soborno a bordo pueden llamar por teléfono decir esta es la situación que hago cuando ocurría eso hacíamos tres cosas primero rechace esa solicitud de soborno y en segundo término decíamos ustedes no están solos porque cuando no tienen apoyo es cuando se ven más vulnerables y ahí es cuando uno se entrega y paga el soborno para salir de ese puerto eventualmente entonces le decimos les estamos apoyando y en tercer término escalábamos esto llamábamos al gobierno encargado del puerto y cumplimiento de las normas portuarias y diciéndoles que se puede hacer esto lo iniciamos en el 2020 y hasta la fecha 800 barcos han usado el mecanismo y de esto como 120 incidentes han que queremos decir solicitudes de soborno 19 se han resuelto no hubo transacción o sea no hubo corrupción porque nosotros fuimos al gobierno a decirle lo que ocurría tenemos dos incidentes que no se han resuelto pero en general vemos una buena tasa de éxito y antes de iniciar demoraba siete a diez días a resolver un problema de este tipo ahora se resuelve el problema entre una y ocho horas y el tiempo es dinero en cuanto al transporte marítimo entonces ahora se está ahorrando dinero porque se puede los barcos pueden salir más rápidamente del puerto y en términos monetarios son de 20 mil a 150 mil dólares que se ahorran estos barcos que entran y salen del puerto es lo que cuesta entonces tienen un incentivo para reportar corrupción ahora esto ha demorado tres años la confianza ya es tan sólida que las empresas llaman directamente al gobierno directamente diciendo hey aquí hay una situación que se puede hacer nosotros aún les apoyamos pero ya no temen llamar directamente al gobierno y en segundo término el gobierno está usando nuestros datos para entender lo que está ocurriendo cómo se puede aprender del sector privado y no habría sido posible si el gobierno no hubiera invertido en cumplimiento y en supervisión porque nosotros solo tenemos este teléfono de ayuda donde se puede llamar a reportar y apoyar a quienes llaman entonces este es un mecanismo que comenzamos en nigeria lo hemos replicado en el canal de suez en ucrania y en la india con un modelo similar trabajando con la sociedad civil con el sector privado y vemos estupendas oportunidades de hacerlo en otros lugares del mundo muchísimas gracias yo pienso que la respuesta positiva neta va aumentando aquí al oír estas anécdotas de lo que han dicho los panelistas martín dijo algo que me hizo pensar y resonó con el verse solo sentirse solo es un reto y te hace más vulnerable y cuando hablamos del papel del sector privado y de acción es algo que yo voy a mantener en mente porque si usted es la única persona que dice no no pagar el soborno y todos los demás dicen sí esa es una situación muy difícil entonces ahí donde este tipo de iniciativa y estas normas como más en un se y todos los que están colectivamente diciendo no esto es algo que todos podemos entonces llevar con nosotros después de esta sesión tener en mente martín también habló de el esfuerzo que se ha hecho con el gobierno el impacto que puede tener el sector privado en promover el cambio a nivel gubernamental y con esto quiero pasarle darle la palabra a chef porque tú vienes de una perspectiva distinta singular del resto de los panelistas pasaste 10 años en la FBI acá en Estados Unidos trabajando en temas de corrupción y ahora trabajas para Ernst & Young una empresa del sector privado pero también una que trabaja con otras empresas del sector privado entonces además de aprender sobre tu trabajo y lo que haces ahí una pregunta facilísima cuál es la responsabilidad corporativa para este trabajo anticorrupción gracias buenos días y muchísimas gracias escuchando al resto de los panelistas alguien que trabajó 25 años del lado de ejecución de la ley me parece muy alentador escucharles lo digo porque la corrupción se puede decir que es un deporte de equipo pero es algo que además es crítico para la seguridad nacional y los derechos humanos a nivel mundial cuando hablamos de cuáles son las de qué es lo que es la responsabilidad corporativa cuando yo trabajaba en la FBI algo que yo decía era la corrupción lleva a falta de confianza en los gobiernos esta ha estado fracasados y los estados fracasados a abusos de derechos humanos y e inseguridad nacional entonces se puede decir que estados unidos puede ser se puede centrar mucho en su propio país es algo muy americano de hacer eso cuál es la responsabilidad a nivel mundial es liderar ser la vanguardia una pregunta que yo le haría al resto de ustedes y que es importante cuando uno ha escuchado lo que han dicho los otros panelistas y al mencionar nigeria creo que mark ni frank hablaron de nigeria yo le preguntaría a alguien en estados unidos se ofendería a ustedes si un senador a cada estados unidos recibiera un millón de dólares para por un pedido como soborno claro que sí pero qué tal si 10 millones a un senador nigeriano la respuesta en estados unidos puede ser distinta dependiendo de la persona a la que uno le pregunte entonces existe el aspecto positivo de que se estén haciendo estos esfuerzos pero en este momento la seguridad nacional y todo el orden civil del mundo depende del equipo o sea el sector privado FIGUEL TREVILIERSON RUBBIO algo que dijo martin que es muy importante es la idea de fija de la oferta y la demanda desde el punto de vista de ejecutar la ley tal como lo hacía E.UU. antes era perseguir al lado de la oferta pero ahora es asociarse con otros gobiernos como se está mencionando los panelistas, para atacar el lado de la oferta también, para que no sea solo problema de un lado, de una parte. La responsabilidad corporativa entonces proviene de ambas partes, del lado de la oferta y del lado de la demanda. Algo preocupante que dijo Frank y que es bueno, pero preocupante, es que no había consecuencia o preocupación cuando hay una reconstrucción de 300 billones de dólares que ya viene. Pero existe la idea de mantener a la gente rindiendo cuentas si es que no hacen las cosas que deben hacer. Y esto se puede hacer desde una perspectiva positiva, al tener estupendos programas de cumplimiento, apoyando a las ONGs que luchan contra la corrupción y ser un mayor jugador a nivel mundial. Pero existe el lado negativo de que la corrupción es el costo de negociar o hacer tu trabajo en el lugar donde te encuentres. Esto es algo que siempre hay que tener dentro del horizonte y hacer responsables cuando no, o sea, hacerlos cumplir cuando no lo hacen. Algo que hizo la administración de Biden fue darle prioridad de seguridad nacional a la corrupción. Y creo que a muchas de las personas del mundo corporativo en Estados Unidos a veces se preocupan mucho del lucro antes de cualquier otra parte o de la parte social y por lo tanto no le dan tanta importancia. Cuando hablamos de seguridad nacional, eso ya es otro trabajo de equipo, porque hay que asegurarse que uno se enfoca como comunidad mundial y corporativa para formar parte de la lucha anticorrupción. Es importante comprender esta idea de liderar y Estados Unidos entonces ahora está tratando el problema desde el lado de la oferta y de la demanda. Antes solo perseguíamos a los funcionarios públicos que recibían sobornos, pero ahora Estados Unidos está persiguiendo a las grandes corporaciones que hacen esto, que pagan sobornos. Porque muchos estaban dispuestos a pagar, a veces estas multas están dispuestos, pero lo que yo decía cuando yo trabajaba en la FBI, yo no quiero su dinero, yo quiero su libertad. Y lo digo porque ese es el punto de disuasión, porque esa es la responsabilidad que se debe exigir. Ahora, en Ernst & Young, nuestra práctica son servicios forenses de integridad. Trabajamos con las empresas en todo el mundo a nivel mundial para establecer programas anticorrupción, análisis de la corrupción y formas en que podemos ayudarle a las empresas a rastrear esto. Las empresas responsables lo están haciendo porque quieren hacerlo. Los que temen a las consecuencias lo hacen porque tienen que hacerlo. Pero con ciertos anuncios recientes, Lisa Mónica, que estableció algo que se llama el Memorando Mónaco, y ahí se habla de que si usted tiene análisis de datos proactivos y está estudiando los programas de fraude y anticorrupción, su empresa va a recibir crédito por hacerlo. O sea, la idea no es solo tener un programa y que exista ahí en un documento nada más y que usted lo haga nada más que porque se siente amenazado. Pero eso es un gran cambio a nivel mundial. A mí me apasiona mucho esto y ver un público aquí en esta sala que está luchando contra la corrupción es inspirador para mí y ver a personas que le han dedicado su vida a esta lucha. Entonces, para mí la llamada acción siempre es ¿qué más podemos hacer para ser mejores? Porque con la situación de Ucrania tuvimos un caso de cleptocracia en el 2000 en Ucrania y cuando hay una reconstrucción de 300 billones de dólares, es muy importante que se haya cambiado la cultura porque una cultura de corrupción lleva a eso. Muchísimas gracias, Jeff, por tu perspectiva desde tu trabajo en el sector público y privado. Jeff habló o mencionó empresas o el crédito que se les da a ciertas empresas si es que efectúan cierto tipo de investigación o establecen una acusación contra la corrupción. Cristina, quiero preguntarte a ti, cuando estudiamos las empresas individuales versus la actividad colectiva, ¿piensas tú que es más importante que una empresa se enfoque en desarrollar su propia estructura de cumplimiento, una cultura de integridad? ¿O piensas que se puede hacer más trabajando colectivamente para promover esos principios a mayor nivel? Gracias por la pregunta. Sí, esto es como el huevo y la gallina. Desde el punto de vista del UN Global Compact, le pedimos a las empresas que luchen contra la corrupción internamente, externamente y colectivamente. Entonces, estas tres cosas son importantes. Claro, la corrupción desafía distintas partes de país a país, de región a región, y la acción colectiva es más poderosa en aquellos países donde las empresas se enfrentan consecuencias por la corrupción. Y los casos que se hacen mencionado, donde tienen que, cuando se le pide a alguien pagar un soborno, una coima para recibir una licencia, una patente. En esas situaciones, como dijo Martin, el encontrarse solo, no hay otra opción más que trabajar a nivel colectivo. Pero internamente las empresas tienen que ejecutar programas anticorrupción, programas de ética y cumplimiento. Básicamente, les requerimos que hagan una evaluación de riesgo y después establecer un programa para mitigar esos riesgos. Y también, claro, tener una cultura de integridad con códigos éticos, con capacitación, comunicaciones y canales para reportar lo que ocurre e identificar cuando hay alguna mala acción o corrupción. Externamente, le pedimos a las empresas que extiendan ese programa hacia la cadena de suministro con sus socios de negocios. Y eso nos ayuda estratégicamente que nos ayuden a alcanzar o llegar a más pymes en la lucha contra la corrupción. A nivel colectivo, ya se ha mencionado aquí, es importante que las empresas se unan entre ellas y trabajen con otras partes interesadas como la sociedad civil, academia, los gobiernos e organizaciones internacionales. Y tenemos 10 años de experiencia en promover esta acción colectiva. Recientemente, emitimos un esquema de cómo trabajar colectivamente para la anticorrupción. Y ese sería el primer paso, leer esta metodología. Actualmente, estamos trabajando con nuestras redes locales en 10 países por medio de un programa financiado por Siemens. Y estamos dirigiéndonos a aspectos específicos de corrupción que hemos identificado en esos 10 países. Por ejemplo, Brasil e Indonesia están intentando trabajar en agronegocios, energía, un sector de infraestructura. En Kenia y Malasia, el sector privado ha estado trabajando con el gobierno para regular legislación reciente sobre la responsabilidad de personas con incentivos para cumplimiento corporativo, por ejemplo, y mitigar sanciones. También en adquisiciones públicas en el sector de la salud, en la India, en Ucrania, nuestra red local también está liderando los esfuerzos de integridad para los negocios hacia, dirigiéndose hacia la reconstrucción y un grupo de trabajo en contra de la corrupción. Y otra cosa que estamos haciendo en este sentido es con la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Delitos, estamos estableciendo lineamientos, guías, normas, para que los estados adopten medidas de integridad corporativa. Esto lo pensamos hablar con Naciones Unidas y decir que las empresas tienen que involucrarse en este proceso, cuál es el tipo de incentivo que se debería otorgar y también cuáles son las sanciones que parecen justas cuando las empresas se desvían de ahí. Y ver cuáles son los incentivos y sanciones, pero también que los gobiernos y el sector privado trabajen conjuntamente para desarrollar estas medidas y en promoverlas una vez que sean adoptadas. Va a haber un capítulo también sobre acción colectiva para lograr todo esto. Esa publicación que también la estamos haciendo con la OECD la entregaremos en diciembre y en el foro de la OECD y en este proceso también se les da mayor pertenencia, o sea, que se hacen dueños de ella. Bueno, muchas gracias. Una nota administrativa. Simon me prometió que si empezábamos tarde, podemos pasarnos un poco, así que me voy a pasar unos cinco minutos porque empezamos un poquito tarde. Gracias, Cristina. Oímos hablar de la cadena de suministro y nuestro trabajo aquí en el Banco Grupo del Banco Mundial. Es críticamente importante esto. Cuando vemos multinacionales que están pasando esto hacia su cadena de suministro, esa es una acción colectiva. A veces la gente no se da cuenta, pero es una herramienta poderosa de enviarle el mensaje a las pymes, por ejemplo. Esta acción colectiva que estamos hablando tanto de ella. Frank, te quiero preguntar, desde tu punto de vista, ¿qué tan relevante es esta acción colectiva para el sector privado? Gracias, Lisa. Para ser muy honesto, es una mezcla. Tenemos esfuerzos de acción colectiva que han sido muy exitosos, en parte debido a las empresas que lo han hecho, otra parte de suerte, y porque estaban en ambientes donde tenía sentido esta acción colectiva. Estoy hablando de Tailandia, por ejemplo. Hace 13 años se reunieron varias empresas y juraron mantener y cumplir con las reglas. Y la clave es que ellos se someten a una auditoría cada año para ver si siguen cumpliendo con esa promesa. Y esto ha sido un gran éxito, porque antes era tan corrupto el ambiente que el sector privado tenía que hacer lo que el gobierno no lograba hacer. Y ahora hay más de mil empresas que se someten a esta auditoría. Ese es un gran éxito. En otro país de la ex Unión Soviética ha sido lo opuesto. Hicimos este esfuerzo colectivo que no ha sido exitoso, en parte porque los que han participado, las empresas no son tan grandes y no son las grandes de esa economía. Y sin ofender a los abogados, aquí hay demasiados abogados que están tratando de iniciar nuevos negocios. Ellos buscan clientes. Entonces, hay un grupo de personas que se reúnen cada trimestre para hablar de acción colectiva, pero no ocurre mucho. Y eso lleva al cinismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este término de acción colectiva, porque quizás muchas pymes no tengan la capacidad de establecer programas de cumplimiento, porque a veces podemos hacer más daño de lo que pensamos. Esto me devuelve a ti, Mark. ¿Cómo puede esta iniciativa de acción colectiva como MASA? ¿Cómo podemos establecer estas iniciativas para que sean replicables en otras industrias, en otras geografías y de una manera que sea sostenible? ¿Cuáles piensas tú son las condiciones que permitirían hacerlo? Gracias por esa pregunta. Primero, yo diría que nuestras iniciativas son dirigidas por la industria. Yo no entraría a un país si no hay una industria que lidera esto, porque las empresas son parte del problema, pero también son partes de la solución. Ellos tienen que ser el FUS del motor del cambio. Y deben estar preparados para hacer las cosas de manera diversa, capacitar a su personal para que se convenzan. Y también enfrentan ciertos costos o resistencias que vienen siempre con la iniciativa anticorrupción. Eso es lo que estamos viendo en todo. Sin ese tipo de convencimiento, de convencerlos, a todos los que participan no ocurriría. Así es, debe existir una expectativa de que se hace lo que uno se compromete a hacer. Y que uno va a asumir los costos también. Lo que también vemos como importante es un enfoque más práctico. Tratamos de enfocarnos en retos específicos en los puertos, procedimientos que no funcionan. No entramos y decimos hay que reformar todo el sector. No, eso no le cae bien a los empresarios, a los negocios. Hay que decirle al capitán, mire, quiero hacerle su trabajo más fácil. Y así, de esa manera, usted puede hacer lo que se debe hacer, lo correcto. También en la acción colectiva, se obtiene palanca y es importante tenerla. Eso significa tener a varios jugadores a bordo. Y todo eso debe estar ya establecido. Por lo tanto, yo recomendaría una iniciativa del sector donde hay socios que están actuando colectivamente. Eso es algo que nos ha dado buen resultado. Y como ya dije, este es un juego a largo plazo. Las empresas deben estar preparadas para ir invirtiendo a través del tiempo en una iniciativa para que funcione. Y finalmente, el contexto local vale también el compromiso del gobierno. Este deseo de trabajo anticorrupción y la sociedad civil que puede darle voz a esto. Y esto también se reduce a lo que se mencionó ayer, un espacio cívico. Existe ese espacio cívico. Puede la sociedad civil hablar públicamente de la corrupción. Y esto también tiene una implicación, algo que implica para las empresas de este transporte marítimo. Porque dicen, no podemos hablar de corrupción en este país porque existe un gran riesgo de que nos quiten la licencia. Pero también existe el caso de que sea el gobierno el que esté castigando. Entonces, nosotros tenemos una oficina local. Hay que trabajar colectivamente. Mi respuesta es que se requiere más acción colectiva, sobre todo del sector privado. Porque así es como protegemos a las empresas de ser penalizadas o al público de mencionar lo que está ocurriendo. Hay que asegurarse de que este sea un tema sistémico y lentamente se va adquiriendo el progreso en países donde es muy sensible. Muchas gracias. Jeff, entonces, brevemente, ¿qué hace Ernest & Young en sus esfuerzos de cumplimiento para asesorar a las empresas? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que se te plantean en ese trabajo y cómo lo superas con tus clientes? Yo normalmente no uso un micrófono, salvo cuando estoy aquí con un grupo grande. De manera que mil disculpas. Para centrar la respuesta, sería responderles diciendo que estamos en la economía que está bajando. O sea, que la gente gasta su plata en sus necesidades y no en lo que desean. Y los programas de cumplimiento, desde un punto de vista proactivo, son deseos y no necesidades. Se le dice a la gente, bueno, es mejor invertir en seguros que tener que pagar por una reclamación al final. Y la gente toma decisiones basadas en riesgo. Tenemos un programa de cumplimiento que ha estado en funcionamiento desde los últimos 15 años. Y se les pregunta, ¿lo han puesto al día ese programa? La respuesta es, tal vez no. El programa de cumplimiento es algo que va a resultar en acción o es algo simplemente formal. Y muchas veces se les contesta que hay que examinar esos programas de cumplimiento. Cuando uno está en los negocios en Estados Unidos y están hablando mucho de los abogados que buscan más negocios, yo normalmente trato de no convencerlos de lo que deben hacer o no. Todo lo que hace la compañía es una decisión basada en el riesgo. El mayor desafío en este momento es el hecho de que muchas empresas están preocupadas por sus amenazas derivadas de cibercriminales y gastan cumplimiento por ese motivo. El gobierno de los Estados Unidos dijo que se habían dado dos versiones de lo que se puede hacer. Una son sanciones y dos, control de exportaciones. Lo que nosotros decimos a nuestros clientes entonces es, incluso si no se va a reevaluar todo el programa, tal vez les convenga examinar sus programas relacionados con exportaciones y cumplimiento. Porque en última instancia, el mundo empresarial lo que quiere es ganar dinero. Entonces, cuando yo estaba en el gobierno, tenía que mantener seguro a la ciudadanía. Pero al pasar a las empresas privadas, hay que pensar en incentivos, incentivos monetarios para las personas y también hacer lo correcto y por los motivos correctos. Muchas gracias. Gracias, Jeff. Yo realmente agradezco las perspectivas que nos han dado los panelistas hoy y espero que las hayan encontrado tan útiles como yo las encontré. Creo que el momento más importante de lo que dijo Jeff es que la anticorrupción es un trabajo de equipo. Cuando pensamos en el papel del sector privado, el sector privado es uno de los elementos que ayudan. Ningún elemento puede hacerlo por su cuenta. El sector público, las organizaciones de la sociedad civil y todos ellos tienen que trabajar en forma colectiva, mancomunadamente, para que se cambien las cosas en la lucha anticorrupción, lo que es sumamente importante para todos nosotros para tratar de mejorar la situación en nuestros propios ambientes. Decidimos no dejar espacio para preguntas en esta sesión, pero nuestra información de contacto está a disposición de los participantes y estaremos aquí para poder hablar con ustedes después del panel. De manera que si quieren hacernos preguntas o comunicarse con nosotros después del evento, pueden hacerlo. También quiero agradecer a Jim Anderson, mi colega en la práctica de gobernanza, porque él fue el punto de enfoque para esta reunión. De manera que a todos ustedes muchas gracias y gracias por su atención.